Baby, solo quiero que sepas que lo que está pasando entre nosotros dos es solamente un capricho de tu corazón, por eso te mando este tema, cuando lo escuche, analice, y sepa que todavía te sigo amando, es el cubano que nunca hayamos abriendo la puerta de la No, 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 no. Me echaste al olvido y por eso te digo así, amor vuelve a mí, y si tú no estás, mi vida se hace gris, y si tú no estás, amor puedo morir, y si tú no estás, mi corazón va a sufrir, pero no me dejes así, amor Voy a presentarme, aunque ya tú me conoces, un humilde cantante dedicándote a estas voces, de remordimiento y de tristeza, desde que te fuiste mi vida es un rompecabezas, ya yo tengo mi peña, de gente que enseña, y que cuenta lo que sueña, ya son fan mío, desde que le conté que es por ti, que estoy pidiendo agua por señal, mami yo te quiero, vuelve a mí, vuélvame sin ti, no soy feliz, pregúntele PC, ven pa' aquí, ¿cuál es la demora? Eres tu fondo de pantalla de mi computadora Soy tuyo, y tú eres mía, no me hagas extrañarte más, y ven a hacerme compañía, y si tú te vas, mi vida se hace gris, amor puedo morir, te necesito, y siempre recordaré, momentos felices, y si tú no estás, mi vida se hace gris, y si tú no estás, amor puedo morir, y si tú no estás, mi corazón va a sufrir, no te lo hagas, esto, sin ti, my love no me dejes azacin, tú si me vas, baby creo que yo no aguantaste en esos momentos que tuvimos juntos los dos, nuestro nilo de amor, sólo tú y yo, como si fuéramos antioxidantes y remedianes y cigarros. Sabes que te trato, sabes que te quiero No será tu paro, seguro que me muero por ti Te dedicaría hasta mi vida entera Si te acabas, mi vida se hace gris Amor, puedo morir Te necesito y siempre recordaré Momentos felices de nuevo Y si tú no estás, si tú no estás se ve seguro que voy a sufrir Y si tú no estás, si tú te basuras mi amor que yo puedo morir Y si tú no estás, mi corazón va a sufrir My love, no me dejes así No, está frito con los bloques, papi Papi, eso no Te dije, si no te sabes de mal, déjame Así mismo, si eso que es